Hola chicas, ¿cómo están? Este video es un tutorial de maquillaje. Es un maquillaje perfecto para el verano, con muchos tonos amarillos, dorados, naranjas. Me encanta, de verdad, siento que es súper, súper cálido, perfecto para esta estación. Y los labios, de verdad, me fascinan porque, o sea, obviamente que ustedes saben que los colores marrones neutros me encantan, pero no, no por eso me fascinan. Si no me fascinan porque usé el labial weirdo del que les salió en mi video favorito. Si es que no lo han visto, se los voy a dejar acá abajito. Y les dije que yo tenía un labial favorito, que era el weirdo de MAC, pero que no lo había comprado todavía porque no lo había conseguido, se agotaba súper, súper rápido y por fin ya lo pude conseguir, así que estoy súper contenta y de verdad me encanta este tono. Y siento que va perfecto con los ojos, me gusta bastante la combinación. Así que bueno chicas, sin más que decir, las dejo con este tutorial. Como ustedes ya saben, yo voy a empezar por hacer el maquillaje de ojos. Así que para esto voy a estar usando primero un primer. El primer lo que hace es que nuestras sombras pimienten mucho más y nos aguanten durante todo el día. Esta es la marca Essence y me parece muy bueno. Una vez que terminé de difuminarlo, lo que voy a hacer es sellarlo con una sombra mate que sea del mismo tono de mi párpado, para que así las sombras se difuminen mucho más fácil. Ahora sí vamos a empezar con el maquillaje y lo primero será tomar esta sombra naranja y la vamos a estar colocando en la esquina interior y exterior de nuestro ojo, pero vamos a dejar el medio como que vacío, no vamos a poner nada de sombra ahí. Entonces lo hacemos en la esquina interior, en la esquina exterior y si queremos lo podemos unir por la parte de arriba, pero no tocamos para nada el medio. Ahora voy a estar colocando encima esta sombra cobre, para que se vea como que un poco más intensa y haya mayor contraste de colores. Estoy haciéndolo de la misma forma, sin tocar la parte del centro, simplemente pasando por encima y dándole en la esquina interior y exterior. A la hora de colocar la sombra, a lo por toquecitos para que se vea mucho más pigmentado. Vamos a difuminar lo que es bordes, simplemente eso para que no se vea nada muy marcado. Para la sombra del medio voy a estar usando esta de acá que es un amarillo dorado, para que así haya un mayor contraste real, sea bastante lo que es la mirada. Encima voy a estar colocando un amarillo mucho mucho más intenso, para que así como que se vea mucho más, no sé, me encanta como se ve el contraste de estos dos colores. Una vez que terminamos de difuminar voy a darle otro toque más con otra sombra, pero este ya tiene como que más brillo y lo voy a estar dando con mi dedo para que se concentre mucho mucho más. Ahora es el turno del delineado. Como un aguillaje de ojos es bastante sencillo, decidí utilizar delineador en gel, para que se vea mucho más fuerte, como que, no sé, se notará más el delineador. Así que dije, sí, voy a usar en gel para que se vea súper, súper negrito y resalte muchísimo más. O sea, ya saben que yo empiezo por lo que es la colita y después termino con todo mi ojo. Ya saben que para hacer el delineado en gel, tiene que tener bastante paciencia, pero lo bueno es que pueden corregir cualquier línea que no les haya salido simétrica. Con esta sombra ladrillo voy a estar colocándola encima de la cuenca como color de transición, para que el maquillaje de ojos se vea mucho más cálido. Y voy a estar colocando una sombra vainilla debajo del arco de la ceja para iluminar. Como es un maquillaje de verano, no quise usar pestañas postizas, quería que sea un look natural, así que me quedé con mis pestañas naturales, pero sí decidí ponerle bastantes, bastantes capas de máscara para que se vean súper, súper grandes. Ahora sí es el turno del maquillaje de rostro, y lo que voy a hacer primero es limpiar mi rostro con este de maquillante de bioderma que me encanta, y voy a estar recibiendo cualquier exceso de sombra que haya podido caer en mi rostro. Una vez que termine voy a estar utilizando mi Nivea Men After Shape Balm como crema hidratante y como primer. Yo tengo un video de first impression de este producto, así que se los voy a dejar abajo en la cajita de información. De verdad me encanta como me mantiene el rostro súper, súper sin brillo durante todo el día. Como ya vieron como base voy a estar usando la de NYX, la HD Photogenic Foundation, y de verdad me encanta porque no tiene como que tanta cobertura y se siente bastante ligera en el rostro, así que es perfecto para este clima, ya que de verdad con el calor que hace no quiero tener nada muy, muy cargado en mi rostro, porque todo fastidia, aparte uno suda y como que se empieza a chorrear, así que esta base me parece súper, súper buena y me gusta bastante. Ahora con una brochita de doble fibra lo que voy a hacer es empezar a difuminar lo que es el cuello y como que el nacimiento del cabello para que no quede nada muy notorio. Después voy a estar poniendo un poquito de corrector salmón en lo que son mis ojeras, que están súper feas, para poder cubrirlas. La coloco con el dedo y luego con una brochita voy a empezar a difuminarlas, pero por toquecitos, para que no me vaya a retirar nada del maquillaje, sino simplemente concentrar el color. Ahora es el turno de usar mi corrector para iluminar y lo voy a estar colocando como siempre de manera de triángulo invertido en lo que es debajo de los ojos, en el frente, en el mentón y en la nariz. Y una vez que termine lo voy a estar difuminando, de verdad que esta brocha me encanta porque dejo un acabado bastante bonito, aparte puedo ayudarme a limpiar lo que es las esquinas del delineado, ya que tiene como que una puntita mucho más delgadita y me gusta bastante como queda. Luego termino de difuminar todo lo que es el rostro y voy a pasar a sellarlo. Igual uso esa brochita creo que para todo, porque es súper buena para hacer como que el baking, ya que puedo colocar ahí los polvos para que se concentren un rato y pueda como que disimular mucho más lo que son líneas de expresión y todo eso. También les coloco estos polvos debajo de lo que es el contorno para iluminar un poco más y que resalte. Las cejas las voy a estar rellenando con sombras, no quería nada muy muy marcado ya que el maquillaje es bastante sencillo. Y voy a estar terminando de sellar mi rostro con estos polvos de Palladio que también tengo un video, igual también se los voy a dejar en la cajita de información. Me gusta bastante sobre todo como huele y me ayuda a controlar súper súper bien el brillo, de verdad. Voy a estar terminando con lo que es ojos, así que voy a estar delineando con sombra mis pestañas inferiores. De la esquina al medio con un poquito de marrón y de la mitad para adelante se podría decir con sombra dorada, igual la misma que utilizamos arriba para que resalte mucho más. Ahora voy a estar colocando un poquito de estos pigmentos en lo que es el lagrimal para que se vea como que la mirada mucho más abierta. Para hacer contornos en polvo voy a estar usando dos tonos. Primero este de aquí que es mucho más chocolate y más oscuro y encima voy a estar colocando uno que es mucho más clarito como un café con leche para que la mezcla de estos dos se vea un tono más natural y como que dé la impresión de sombras y no de un contorno como que muy marcado. Para rubor lo quise dejar también súper sutil, así que elegí uno durazno que es prácticamente el que siempre utilizo y quise iluminar ya que como es un maquillaje de verano todo se tiene que ver súper glowy y con bastante iluminación. También lo voy a estar iluminando lo que es el arco de cupido que es en el labio y de verdad se ve súper súper bonito este detalle. Como el labial, como ya saben, usé el Whirl de MAC, que se los presento. Es esta hermosura de aquí, de verdad me encanta. Y encima, solo para delinear, utilicé el Abu Dhabi de NYX, que también saben que me fascina, pero simplemente para llegar a los extremos y que la aplicación del labial fuera mucho más prolija, no lo hice como que en el medio, simplemente en las extremas. Y esto ha sido todo por el maquillaje, de verdad. A mí me encanta el resultado, me parece súper veraniego, muy cálido, me parece precioso, de verdad. Si es que lo intentan, no se olviden de mandarme sus fotos a cualquiera de mis redes sociales, que como siempre van a estar en la cajita de información. Bueno, no se olviden de suscribirse acá abajito, de darle like al video y ya nos estamos viendo en un próximo video, chicas. Chao, cuídense y disfruten el verano. ¡Gracias!